Poder asimilar esto no es nada fácil, desafortunadamente los índices de pobreza a nivel del país a veces uno siente cuando escucha todas estas encuestas que hablan de que estamos subiendo estas encuestas que hablan de que estamos subiendo y que hay más posibilidades pero cuando uno habla con la comunidad, la comunidad dice en dónde están esas oportunidades porque no nos llegan, de poder desarrollarme el solo hecho de haber estudiado y no tener la oportunidad de desempeñarme en lo que yo estudié, pues eso ya genera en mí una frustración bastante compleja miren, hay muchas situaciones que nos pueden a nosotros afectar y una de las más grandes debe ser todo el tema, por ejemplo, que tiene que ver con la parte económica es una agresión también, una de las violencias que tenemos nosotros a nivel social, a nivel comunitario, a nivel familiar, entonces decirle a todas estas personas que están pasando por estas situaciones tan difíciles que la pandemia también nos ha dado la oportunidad de pensar en reinventarnos y fue una palabra que todo el tiempo estábamos escuchando y de pensar en mirar unas nuevas posibilidades que me pueda brindar el entorno y en donde yo me pueda acomodar a ese entorno para poder hacer esta vida un poco más amena para mí y para mi entorno no es fácil porque salir a buscar como vendedor diario de un diario y llegar a casa sin lo esperado sin el producido es complejo, es muy difícil pero aquí estamos, aquí estamos desde la gobernación, desde las diferentes entidades trabajando y generando herramientas y estrategias que le puedan servir a la comunidad como lo es amor por la vida y la línea de apoyo emocional y la línea de apoyo emocional